Buenos días, hoy voy a hacer un desayuno inglés, faltan ahorita 5, no, 10 para las 6. Bueno aquí solo me faltan champiñones, aquí ya tengo huevos, los frijoles amarillos, son frijoles amarillos como con salsa de tomate, eso ya los compré preparados, tengo el tomate, aquí tengo bacon y aquí las salchichas, solo me faltarían los champiñones y hay gente que le pone puré de papa, pero bueno ahorita ya me voy a poner a hacerlo. Digamos que este desayuno, bueno no le digamos, esto se llama breakfast, porque es un desayuno inglés, breakfast significa desayuno, full breakfast, desayuno completo. Aquí estoy haciendo los tomates, y el bacon. Luego ya pongo las salchichas y el huevo. Aquí es que están terminando de asar las salchichas, ahí están los tomates, aquí ya solo me faltarían los huevos. Faltan los champiñones, lástima no tengo otro día que otro video más detalladito sobre el breakfast. Así quedó el desayuno inglés, provecho. Tradicional inglés y tradicional nica, el café. Dice, dice mi marido que la cocina no tiene límite, entonces le está comiendo el tradicional con tortillas y harina. Que la cocina es infinita, dice. Dice, dice. Dice. Ok. Dice, dice.